Hola, muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo episodio de Skylanders Imaginatos, continuamos con la historia. En el último deshicimos la maldición esta de Chaos del Lava Cenebros, y ahora vamos a intentar destruir su campo de fuerza de su castillo. Así como siempre, por aquí está Ricky Rex, y vamos allá. Vale, así que le vamos a hacer la típica estrategia del caballo de Treya. Blovers y Cali han encontrado algo en la mazmorra que hay aquí. ¿Podría ser un ingrediente o un fantasma? Seguro que te mueres de curiosidad. Vale, a ver. Primero ahí. El tiempo de los dos a la vez. Bueno, tenemos que encontrar ocho ingredientes de la tarta. Que como habéis escuchado, pues le vamos a hacer una sorpresilla. A nuestro amigo. Seguro que tenemos que ir como a ocho sitios, por lo que parece. Va a ser bastante entretenido este paso. Bueno. Este episodio, digamos. Me alegro de que estés aquí. Me han contratado para cantar el himno nacional en un combate en la arena. Pero falta un competidor. Si te ofrecieras para luchar, me harías un gran favor. Oh, sí. He mencionado que el primer premio es algo que te servirá para esa tarta gigante. Piensa también en eso. ¡Viva Skydance! 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 Y los enemas inmortales, lo que es lo que está pasando aquí, ¿no? Eso es lo que yo hasta el momento. No sé si es que les estoy dando en el aire, ¿sabes? Y nosotros en la ronda, con los orbes que tengo... Porque soy de espada, pero tengo magia, o sea... Claro, esto es especialidad. Llevamos un montón de cosas que nos han tocado... Es que mola un montón lo de los Inventators, porque con esas combinaciones puedes hacer un montón de tipos. De poderes que quieras. Sí, porque yo he tocado aleatorio y... ¡Mira, el clásico! Ya está muerto. Son flojillos en este juego. Estos. Vamos a la balada épica. Y victoria. Bueno, ahí están las piezas de la tarta, que como esta es la primera. Me alegro de que no sigas riendo y llorando, porque no te engañaré, si parecías algo loco. Aún así, gran victoria para los Skylanders. Muy bien. Gracias por invitarme. Y sí, los Skylanders han llevado la batuta en este combate en la arena de temática musical. Además de mi agradecimiento, he conseguido hacerme con 90 kilos de mantequilla del puesto de la arena. Te vendrán muy bien para la tarta gigante que estáis haciendo. Y no creo que ese puesto necesite tanta mantequilla. Tienen que estar con la zona. ¿Qué haces? Tenemos que ir a la casa. No es que tenemos que ir a la casa. también. Vamos a dejarlo, a ver. ¿Qué pasa? A ver, esta hay que ir haciéndola. Es para mí, ¿no? Ah, para mí que tenemos que elegir entre dos misiones y una es algo malo y otra es el ingrediente. ¿Por aquí no hay otro? ¿El de para subir arriba a la corazada o no? Es donde señalaba por la flecha a la izquierda, es la corazada. O aquí también. Es mejor ese, tío. ¿Puedes? ¿Quién le pone el ingrediente? Pero el otro seguramente no es la mía. Porque le pone el mismo símbolo, sea la visión que sea. ¿No lo vamos a hacer todo? Yo creo que sí, porque si no nos deja ir al otro. Y antes decía, ¿puede que sea un fantasma o el ingrediente? Oye, cualquiera de las dos es el ingrediente. ¿Quién sabe? Esta vez nuestro enemigo es una estación de creación enlocatida. Se ha averiado y está creando robots verdes malvados, así que hay que destruirla. Nuestra estación de creación hará soldados robóticos buenos para ayudarte a destruirla. Que el viento sea favorable. Ah, esto es como un juego. Tenemos que ayudar a nuestros robots. Junta a los malos. Para llegar al otro. ¿Tu graja escondes las cosas? No, porque me parece más una visión sin más. Ahora sí, si no ya miraremos todo después. Sí. Ves, ahí están los nuestros. Y ahí están los malos. Pero es el pack. ¿Y esto qué es? Nada. Vida, vida, vida. Nada, vida. Van a enterrar a que vaya un pequeño. Me haces un cofre ahí delante. No puedes. ¿Quieres venir? Subamos. Estoy biliando para que se acorde la juca. Los senseis son más fuertes aquí. A ver dónde estuvimos eso. Vamos por aquí. Era por detrás, paso, güey. ¿Por aquí? No, ¿verdad? Pero aquí no es. Era por detrás. Vámonos. Vamos a ese tío y ya está. Vamos a ganar en la guerra, ¿no? Sí. Tenemos a un montón luchando. Cuidado con el que nos los mate. Dios. Nos están comiendo con patatas. Nos llevamos al delante o al atrás. Ah, eso es lo. Solta. Acá se ha empezado. Vamos allá. Para el lado derecho. Han ganado bastante espacio ahora. Habrá que esperar a que los nuestros creen. ¿Y es para adelante o...? Es que estoy con el bazooka, tío. Si me junto a ellos me van a reventar cuando me está pasando. ¿Están reventando? No me muevo mientras disparo. Vale. ¿Ahora? Ahí hay vida. Vale, vamos un momento. Coge la vida. Coge mientras que yo me voy a cargar a ese tío. Tú también necesitas. Te has dado cuenta. Vamos por aquí, ¿no? Sí, tú cargas ya, sí. Te has dado el alba para atrás. El alba para atrás. Nos convivo por aquí. Ah, porque es algo, ¿no? Ostras. Vale. Yo he ido por aquí porque por la derecha se lo va a uno. De 20. Solo pongo a ese loco a la gana. Vamos, vamos, para adelante. Vamos, para adelante. Ah, está bajando por ahí. Ahora que irá por ellos. Mamones, tío. Ah, por aquí, por aquí. Salta. ¿No puedes? No puedes acercarte. O mirar hacia atrás. ¿Atrás dónde? Aquí detrás mío. El de... Ah, no se ha colado 3-4. Yo no lo he visto. ¿Los estos han conseguido llegar arriba o han muerto? Ahí vienen a los muertos. Bueno, si les ayudamos destruyendo a estos. En principio, mientras destruyamos eso, ya está. La va a girar. La idea es que tenemos que defenderlos para que ellos no lleguen y destruyan a nuestro. Para mí, que pasa que tienes que elegir es la misión que quieras. Para el ingrediente. Así que bueno. Y me voy a ir un cofre en un lado que en el otro. Y bueno, cuando estás de toda la historia, se estarán desbloqueados. O igual ahora también. ¿Por dónde vas por aquí? Luego se desbloquea en todo. Entonces, claro, entras en todo si ganas. Hmm. Seguramente así. Te va a hacer repetido, así que ningún problema. ¿El malvado rey se ha instalado en ese pueblo y nos ha cortado el acceso a algunos suministros para la Tartar? ¡Barras! Sugiero que actuemos de forma inmediata. ¿Qué? Yo creo que ese. ¿El malvado del pueblo? Sí, tío. Vamos a un montón. Vamos allá. A ver qué hay. Bueno, pues el episodio seguro que lo pongo en el título. Pero va a ser... Hacer la tarta, básicamente. De caos. Va a parecer muy raro, ¿no? Aquí regalándole cosas. Pero bueno. Es por el bien. Tienes los Skylander. Una criatura tremendamente maligna ha invadido nuestra humilde aldea y se ha autoproclamado alcalde, rey e incluso superrey. Tiene bombas y minas. Sirenas de alarma. Secuaces malvados. Barricadas y puertas cerradas. Puertas mega cerradas. Han pillado a un tipo llamado Edgar. Así que, si puedes ayudarnos con esto, seremos tus mejores amigos, todos nosotros. Bueno, está viendo la oferta. Tendremos amigos en el pueblo. Destrona al rey. Nada, no hay nada. Es la entrada del pueblo. ¿Qué rey será? Hostia, tiene pinta de que va a ser el pirata, eh. Los Skylanders de aire son más fuertes aquí. Bueno, va a ser el clack, ¿no? ¿Vienes? A ver si tiene ahí el pollo. No hay nada, ¿no? Qué pesadito con el pollo ese, tío. Sí, nada. Ya hemos ganado tantas veces. Desde el Swag Force, ¿no? Que íbamos metiéndole la paliza. Aquí habrá algo. No. 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 Tiene un tanque. Ahí está. Ya está. Sí, igual hay que hacer algo con estas cajas. Sí. Tenía ganas de tirar la bomba ahí al fondo. Voy. Ahora. Claro, creo que dura poquísimo. Pero bueno, llegas bastante bien, la verdad. Salón del Super Rey. Madre navajada Vale, perfecto, vamos a por el ingrediente Pero supongo que estaba por aquí la gallina Siempre se esconde en trajes No ha puesto mucha oposición Vale, vamos al... Aquí es hora de pelear Vale, vale Mira por donde es Hemos encontrado un ingrediente de regalo Del flick Que raro, ¿no? Puede ser Me aparecen de chiripa esos Bueno, si te das cuenta ahora no está No está Ya Ya Vale, así que los dos tenemos que ir para arriba Vamos al jepa Vale No me hagas a cuidar de ganas Te vas a salir A ver que nos dice Jetpack Mientras no sea otro gigante Como aquel capítulo Bienvenido de nuevo al acorazado Skylander Tras expulsar a esos buitres de la nave Curaron vengarse Supongo que podríamos quedarnos sentados Y esperar a que lo hagan O Podríamos destruir su flota de transportes Antes de que intenten algo La mejor defensa es un buen ataque y tal Además sigo mosqueado con ellos Por haberme robado el almuerzo ¿Por qué no coges el timón Y lanzamos un ataque preventivo? Un ataque preventivo Por si acaso Acércate y destruye todos los blancos Cuidado con esos capas No dejes que te afecte Skylander Volveremos a intentarlo De hecho, eso es lo que vamos a hacer ahora mismo Se ha ido a disparar hacia atrás Nada más Claro, no puedes estamparte con ellos No, no, es complicado A la gavota No, sí, sí Cuidado con esos capas Cuidado con esos capas Cuidado con esos capas Cuidado con esos capas No puedes elegir ¿Arriba o abajo? No en el intermedio Vale No, 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 no No estoy viendo No, no, no Estoy bien Ah, no lo creo, pero... Lo intentamos igual. Supongo que tampoco habrá nada que es infinito. ¡Cuidado con esos campos! Nada reparada. Vale, hemos remontado bastante. Queda una. Ahí para reparar y no sé dónde está la última. Nada reparada. Me voy a entrar a volver. No me voy a entrar. Se ha sacado por sorpresa por la espalda. No se lo esperan. ¿Dónde está, tío? No lo sé. Ahí delante, ¿no? No se mueve, sí. Lo que pasa es que igual va en el mismo sentido que nosotros. Y pues no tarda tanto. Nada. Pero luego me llevas de frente. Lo que pasa es que la isla tampoco es tan grande. Es fuerte, ¿no? Mira cuántas botas damos. Pero es que cargamos algunos. No las cargamos de punta. Mira. Hacen respawn dentro de las cargas. Ahora que eso no. Chet. Vale. Perfecto. Otra misión cumplida, Skylander. La flota de los varones del cielo está en deuda contigo. Pero como eso no sirve para pagar las facturas... Conseguimos confiscar a los buitres ingredientes vitales para la tarta. Aunque mi almuerzo sigue sin aparecer. Ojalá me saliają en orden. Ya suave muerta. Vaya alcohol. Podemos continuar con los tres ingredientes que nos quedan Después de esta batalla que tanta ganas tienes más que una jugada ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a preguntarle al Bob Fitt, ¿no? ¿Sobre los ingredientes? Sí ¿Por dónde era ahí abajo, no? Sí ¿Por dónde era ahí abajo, no? Sí ¿Por dónde era ahí abajo, no? ¿Por dónde era ahí abajo, no? ¿Por dónde era ahí abajo, no? Otros ingredientes ¿Cuál? Tenemos los tres ya para... Agabar del todo, ¿no? Sí Así que cualquiera nos sirve Vamos dentro a pegar Y después hacemos las dos misiones importantes, ¿no? Ay, qué rabia, eh Que iba a pegarle a ese A ver, mira de cómo No hemos hecho uno, ¿no? No hemos hecho todos los que nos lo han dicho, de sitios Todos, sí Sí, ¿no? Me parece que uno no lo hemos hecho, pero sí Sí Pero en la cueva de abajo No Es verdad que no hemos ido Así que sí que hay más sitios de los que nos dice Entonces Muchas gracias ¿Por qué tengo un juicio? Olvidé pagar varios tickets de estacionamiento Pero no soy yo la juzgada Ah, espera, sí que lo soy Bueno, si ganas la batalla en la arena para defender mi honor No tendré que pagar los tickets Y por supuesto, te daré ingredientes para la tarta Así ganamos todos Ya estamos de vuelta Sin vacilación ¡Vanos a la obra! Así que tiene un combate judicial Las Chilcef Así que tiene un combate judicial Las Chilcef Ahora se suman las plantas a la mierda Que sabemos nuestra gente, Brotoriga, eh Oye Oye Ahora eso sí que es una tienda de verdad Ya han llevado a los chumbis Eh No me gustan estos bichos broccoli gays Ni un pelo ¡Sienten el poder! Ah, por cierto, ya os podéis excedir de ese enemigo, aunque casi seguro que no os oyéis. Mientras esperamos que se inicie la próxima ronda, quisiera decir algo, son súper esperad, no, parece que comienza con más bien. Estoy casi seguro de que Narian se ha dicho que cuando más alto, más dura es la caída. ¡Vamos! Bueno, uno de los, de los grandes. Eh, si creo que es uno de otro sitio, tío, que bien, no sé. Tenerlos y vayan a conocer el sitio de ellos, se nota una barbaridad. Todo por la pasta. Estar en racha, y Jill Bill sabe dos o tres cosas sobre estar en racha, aunque algún agorero diga que es solo suerte. Sí, Skylander, ha sido fabuloso. Has demostrado mi inocencia en el juzgado de Skylands, que también resulta ser nuestra arena de combate. Como te prometí, aquí tienes tu recompensa. Está claro que elegí a la persona adecuada para que me representara en el duelo judicial. Y además de no tener que pagar esos tickets de estacionamiento, estamos un paso más cerca de terminar la tarta de caos. ¡Qué genial! ¿Más arena? Bueno, sí, necesitamos unos cuantos sacos. ¿Pero cuántos nos vamos a meter ahí dentro? Madre mía. Va a ser una tarta enorme. Vale, quedan dos ingredientes. A ver, ¿dónde nos manda ahora el popfiz? Este también nos falta. Los varones del cielo necesitan un piloto como tú en el acorazado. Parece que tienen suministros para la tarta, pero no hay nadie con habilidad suficiente para obtenerlos. Se han caído unos cuantos más para elegir, la verdad. Vamos arriba a la cámara... ...inferior, ¿no? De la fortaleza celeste. Sí. Sube... Vaya, teco. ¿Aquí no abajo? Sí, pero un kaboom no necesitamos. Pues ni idea, la verdad. Ah. Vale, la que sí. Este no lo trajo. Te falta un ingrediente. Eso es lo que querías decir que teníamos la pieza, ¿no? De ingrediente. Sí. ¿Y el otro dónde se va? ¿Pero dónde se llega a eso? Podríamos elegir dos, o el de arriba, que es otra vez del acorazado. Y el otro. No sé dónde se va. Ese de ahí arriba, vamos. La pista, lo que nos dirá es ese. Y yo creo el de arriba. Para adentrar a ese sitio, ¿no? O sea, el segundo que ha dicho, ¿no? Bueno, es ella. Por aquí también, la de arriba, ¿no? No sé. Mira dónde se llama. Ahí. Ahí va, ¿no? Y ahí va. Más hacia nosotros. O sea, que fuera. Pues es que la flecha azul, no sé. Es por aquí, a ver. Yo me sé que no hay nada ahí arriba. Igual hay a la izquierda. Y por aquí, ¿dónde marca? A ver, se me vio entrar nada. Pues no. Se me mola la flecha azul, no sé si eso. Igual es por aquí, seguramente. Vale, así que es para arriba. Joder, ya está. Operación más guerra. Vaya, verdad. Vamos a subirnos a ir arriba, ¿no? ¿Qué me ha parecido, tío? Creo que hay un cofre aquí. Ya, esto de los cofres. Hay un montón repartidos, parece ser. Una obra eléctrica. Vale, pues podemos saltar solamente otra de toda la casa. Vamos aquí. Arriba. Vamos ahí. A por el último ingrediente. Operación. Operación más guerra. A ver qué tal. Estoy diseñando una operación en cubierta del comando ninja secreto que tiene que ver con mi franquicia de pollo frito preferida. No es políticamente correcto, pero soy viejo y me encanta el capitán Clark. Por desgracia, un puñado de hombres ha construido torres de ataque para asustar a los pollos. Tu misión es destruir esas torres. ¿Preguntas? ¿No? Bé, vaya. Los Skylanders de tecnología son más fuertes... Aquí hay una bomba. Solo así podremos vencerlos letalmente. Aquí hay una bomba. Aquí hay una bomba. No sé si se puede dar de agua. Aquí hay una bomba. Vamos con la bomba. Lleguemos un poco esto para que llegue para adelante. Vale, ya está. Vale. Rápido. Aunque hay algunos que no sigan a nosotros. Aquí ya lo ha tocado. Ya, me ha fet todo. Un selfie. Un selfie. Una pena. Qué suerte más te llevo de besar. Qué orgullo, tío. Vamos a llevar la bomba y le subimos a desfujar a la derecha. No sé si llego. No. Bueno, lo destruimos. Método clásico. Un momento. Perdón. Pues a la pica de ruedas. Y la última torre es esta de aquí a la izquierda, ¿no? Vale. No, 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 no. Un trabajo de primera compadre, el botín de guerra está a tu disposición. Un gran gladiador. Sí, tenemos ingredientes suficientes para hacer una tarta falsa gigante para caos. Y debo añadir que yo también estoy preparado. Sí, y ahora el Skylander solo tiene que reunirse con el Uptor en el interior del parque de atracciones abandonado para montar todo. Un lugar extraño para hornear una tarta, pero si funciona... Mientras tanto, los demás llamaremos a nuestro malote favorito y prepararemos la trampa. Equipo, a descansar. Vale, pues nos va a tocar el parque de atracciones abandonado en el siguiente episodio. Espero que os haya gustado el vídeo, dejar like si es así. Y suscribiros al canal si aún no lo estáis para no perderos los próximos vídeos. Hasta la próxima. ¡Gracias!